¿Cómo va a ser el titular de la unidad ejecutora Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Bien, recién explicaste cómo va a ser toda esta especie de auditoría, control, relevamiento. ¿Cómo lo denominan ustedes? Es una auditoría, una auditoría que nos permita conocer las actividades que realizan los titulares de Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo es una principal política pública del Estado Nacional para acompañar a los sectores más vulnerables en su inclusión socioproductiva y en distintos lineamientos. Uno es la incorporación de los titulares como puente al empleo, como la posibilidad de ingresar al empleo registrado a partir de la compatibilidad de salario social complementario de este ingreso que reciben a través del Estado con los salarios de convenio en las distintas actividades del empleo privado y registrado. Otra es el apoyo a actividades de la economía popular, de la economía social, a través de distintas organizaciones, de los municipios, de los gobiernos provinciales, de las unidades de gestión, de las organizaciones de distinto tipo que agnuclean a estas personas y que generan proyectos de distinta índole en relación a actividades de la economía popular, textil, astronomía, construcción, cuidado de niños, de ancianos. Bueno, distintas propuestas que hay que el Ministerio también lo que hace es acompañar con financiamiento, con máquinas, herramientas, insumos, el fortalecimiento de esas tareas y de esa salida productiva. Y otro lineamiento es la educación también, como una necesidad básica de inclusión, de mejora y de mejora de las condiciones de empleabilidad. Sea esta autogestionada o sea a través del empleo registrado, pero todo lo que tenga que ver con formación profesional, con terminar la escuela primaria, secundaria, de muchísima gente que no lo ha podido hacer en su momento, también es apertura. Entonces, para poder realizar todas esas actividades, queremos, nos estamos asociando, estamos pidiendo el aporte de las universidades nacionales para ir a territorio, para ir a conocer a cada uno de 1.300.000 personas que están recibiendo este apoyo del Estado, este ingreso del Estado, para conocer su actividad, para poder certificar su actividad, para poder también validar la relación que tienen con las organizaciones que los asocian, que los agrupa, y de esa manera mejorar, en el caso de los que quieren trabajar, quieren estudiar, quieren seguir haciendo tareas comunitarias, mejorar esas estrategias de inserción y de formación y de inserción para el trabajo, y el que no lo haga, bueno, ahí sí va a operar la posible baja, la suspensión, el ordenamiento del programa para los que no realicen las tareas para las cuales el programa está previsto. ¿Cuándo piensan empezar con todos estos operativos? Bueno, nosotros estamos, es un operativo que se va a dar en todo el país, no simultáneamente, en etapas, requiere un pequeño proceso de capacitación de los encuestadores por parte del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en el uso de esta herramienta de encuesta, de herramienta de una encuesta social, y por otro lado, la planificación de los operativos en territorio, en conjunto con las unidades de gestión, sea provincia, sea municipio, sea organización de la sociedad civil, pero la idea es que para fin de este mes esté comenzando, y si lo logramos aquí en San Juan, no debería ser mucho más tampoco, o sea, en los próximos dos, tres semanas debería estar comenzando este operativo. ¿En San Juan cuánto sería más o menos? En San Juan tenemos más de 20.000 titulares que están dentro del programa Potenciar Trabajo, algunos asociados a la unidad de gestión de la provincia, otros asociados a distintas unidades de gestión, de distintas organizaciones.